La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2015 informa que el 10,9% de los encuestados escuchan siempre balaceras o disparos, siendo la segunda forma más frecuente de violencia. Durante el año 2016, financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Gobierno de Chile, el equipo del proyecto participó en un estudio interdisciplinario en tres escuelas vulnerables de San Bernardo, las cuales están insertas en un territorio que se caracteriza por la segregación barrial, pobreza y exclusión social. Motivados por el interés de encontrar los factores del ingreso de jóvenes en pandillas, encuestamos a niños y niñas matriculados en las escuelas del sector, los que señalaron, por ejemplo, el 55,8% de los estudiantes encuestados declara que él o su familia presenciaron consumo de drogas en las calles y el 21,1% declara el presenciado él o su familia venta de armas. Esta situación ha puesto en alarma diversas instituciones públicas. Sin embargo, ¿qué datos tenemos de este fenómeno que aqueja al parecer a muchas villas y poblaciones de Chile? En este contexto, construimos un primer piloto de un sistema de monitoreo y visualización de fuentes sonoras de disparos y balaceras. Se observaron más de 40 eventos en un radio de 500 metros, incluyendo un funeral narco. La solución es construir un sistema de monitoreo de ruido que permita visualizar mapas de las dinámicas sociales asociadas a la emisión de ruido. Nuestro equipo multidisciplinario tiene experiencia en la gestión de proyectos, medición de ruidos y construcción de mapas de visualización de eventos ambientales. El rol de las comunidades es clave para el levantamiento de mapas colaborativos y comprender las dinámicas sociales existentes.